Música Todas las ofertas que me has hecho Al cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que lo duela Se puede maldecir o ver que sí La música, la luna, se lo será Y al sol se le hace tarde pa' salir Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero No son que yo les cantean de bailar Y hoy en adelante yo soy un amor Solo cartas soltadas a creer Y tú vas a saber que siempre hay amor No vuelvas que hasta ti te haré perder Música Música